Hola mis clahuicoles noveleros Se avecina la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando La cual es protagonizada por Daniel Arenas e Irán Castillo Producción de Lucero Suárez, que es el remake argentino de El Sodero de mi vida Del año 2001, que fue protagonizada en ese entonces por Andrea del Boca y Daddy Brieva En esta historia de Lucero Suárez, como ya es costumbre, tendrá en su elenco a varios actores y actrices Que ya han participado en anteriores telenovelas con ella Los cuales son Nuria Bajes, Alejandro Ibarra, El Pequeño Leonardo Herrera, César Ébora, Rocío de Santiago Y un nuevo actor, al quien le da la oportunidad, es Pedro Prieto Por otro lado, las villanías recaerán en el talentoso Marcelo Córdoba Quien regresa a los melodramas, tras su paso por vencer el miedo, en el 2020 Otro actor que parece regresar de la mano de Lucero, es Jorge Salinas Como uno de los villanos, junto con el actor Marcelo Córdoba Esto por ahora, no está confirmado, pero si está sonando fuerte este rumor Pero, ¿de qué va la sinopsis? Pues esta narrativa, gira en torno a una mujer y un hombre Que se conocen por casualidades del destino La mujer se llama Sofía y le dará vida a la actriz Irán Castillo Ella es noble, solidaria, entregada a su hijo y trabajo Por la mala experiencia que tuvo con su matrimonio, con el padre de su hijo Le quedó cierta desconfianza al amor Al hombre lo interpreta Daniel Arenas, quien dará vida a Alberto Muñoz Un simpático, atractivo y soltero empedernido que da todo por su familia Tanto Sofía como Alberto tendrán una historia de amor que no será nada fácil Pues tendrán múltiples obstáculos y eventos desafortunados que pondrán a prueba su relación Esta telenovela inicia grabaciones en el mes de mayo Y tiene como fecha de estreno el segundo semestre de este año 2021 En el horario vespertino el de las 6.30 de la tarde Sustituyendo a Fuego Ardiente Dime, ¿Qué te parece que Jorge Salinas sea el villano de nuevo en una producción de Lucero? ¿Y te gustan los protagonistas? Cuéntame tu opinión en los comentarios Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones Para que te avise cuando suba nuevo video Y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas Que se empiezan a grabar durante este año 2021 Gracias por ver el video Ahora te invito a que pases por estos dos videos Que te dejo aquí en este final Y a que me sigas en todas mis redes sociales Y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta Para que sigamos creciendo en contenido Te mando un saludo y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!